¿Y el burrito? ¿Lo quieres? Nos quedamos un poquito más. Que digan que mucha gente se puede quedar haciendo teletrabajo en casa, pero hay muy poca gente que todavía puede hacer eso. Yo pienso traerle al retiro todos los días, de momento. Y he hablado con madres de su escuela y lo vamos a traer igual, hasta que no nos digan que nos quedemos en casa. Me preocupa porque en el momento que yo notase algún síntoma, los nietos estaban fuera de casa. Es decir, que de momento, todo con madera, no hay ningún problema de eso. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!